buenas tardes chicas bueno vengo a abrir con vosotros esta cajita tan preciosa de pedrita parker que nos la dieron cuando estuvimos en el evento meeting blogger este pasado domingo aún no la he vierto la caja porque quería estrenarla con vosotros así que vamos allá la vamos a ver todas juntas la caja de un cartoncito duro buenísimo pone gracias por tu pedido gracias a gente tan baja como tú un pequeño equipo valiente y disfrutón puede seguir haciendo cosas tan bonita como el contiene esta caja con mucho amor y poca vergüenza desde un ricosito de málaga lo primero que nos encontramos esta postal y está chica eres súper no lo olvides no no aquí nos encontramos lo siguiente que veo por aquí está lista para marrones y sé para gestionar todos los marrones y se repega lo donde se vea recordar hacer algo de respeto está muy chulo para cositas que tengamos que hacer luego viene esta piruleta al que no nos quiero romper todo y si hoy no engordo hoy no engordo graciosa vamos a abrir la caja que de cosita chula lo siguiente que veo por aquí es una agenda que es preciosa viene presentar y está luego la abriré esta agenda tan bonita contiene grandes mujeres consejitos extras molones festivo importante es divina mira qué bonita chulísima con un montón de cositas qué bonita lo siguiente un estuchito mujer fatal de lo mío pues sí y aquí puede para lo que sirve para meter maquillaje para lo que quiera vamos a ver vamos a abrirlo huele genial a plástico mira qué bono me encantan los neceseres y los estuchitos me encantan preciosos lo siguiente más de 400 pegatinas bonita de tos 8 páginas de pegatinas mira chiquito de la calzada regalito más pegatinas ya va más tarde caquita vaya rollo cambia de chico soy la hostia oh yeah ponme una tilita matame camión es a lo siguiente un organizador diario qué carajo voy a hacer hoy quizás mañana esta semana costa me viene a imaginar para realizarme el día a ver lo siguiente que gesto mujer fatal de lo mío vamos a abrirlo a ver lo que es pues un organizado una libretita vale en blanco para apuntar cositas ideas esta la voy a utilizar para el canal para realizar vídeos y demás me viene genial gracias y creo a ver esto que es a esto como una lámina girls support girls son distintas chicas de distintas películas que está muy chuli para enmarcarlo pues todas estas cositas son las que trae la cajita de de pedrita parque me encanta muchas gracias pedrita parque por todas estas cosas tan bonitas que está hecho se nota que está hecho con mucho amor gracias gracias y 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